Música Me han preguntado mucho acerca de la velocidad de mi computador, varias aplicaciones abiertas y sigue siendo no muy rápido, sino demasiado rápido, creo que una de las mayores fortalezas de mi computador es que es mío, no oro, mentiras, poco a poco he ido haciéndolo mucho más rápido, y aunque hace bastante no lo formateo, lo tengo bastante bien cuidado, algunas aplicaciones hacen que esto sea posible, como las ya mostradas por muchos de ustedes, una de ellas es el Ccleaner, es un programa que nos borra la basura de nuestro computador, ya sean archivos temprales del sistema o de internet, pero bueno, esto no sería posible sin la ayuda de algunos tweakers que he encontrado, estos tweakers ayudan a agilizar los procesos del sistema, como la respuesta rápida de las vistas en miniatura del taskbar o cerrar las aplicaciones cuando no responden, bueno, las aplicaciones las pueden encontrar por ahí, en internet, o si no, pues yo las posteo, pero lo más importante es que apliquen cada una de las opciones que les muestro en el vídeo, así, su computador será mucho más rápido y no se colgará con cualquier cantidad de aplicaciones, recuerden que los programas no hacen magia, si tienen menos de 1 giga de ram, pues no se, trabajen y compren algo un poco mejor, espero que estén bien y que les sea útil el vídeo, ya saben que estamos en época de mundial, entonces, no esperen que suba vídeos, este lo hago porque muchos usuarios me lo han pedido, bueno, este vídeo fue patrocinado por el mundial, jajajaja, y bueno, loquendo que siempre me acompaña y yo, Mr. Margenprince. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!